Música Estoy tan enamorado de una morenta graciosa Estoy tan enamorado que voy a proponerle una cosa Tengo que darte un beso, morena Tengo que darte un beso en la boca Tengo que darte un beso, morena Tengo que darte un beso en la boca Su cuerpo es una palmera, sus ojos son de una diosa Pues yo siempre que la miro me provoca de ella una cosa Tengo que darte un beso, morena Tengo que darte un beso en la boca Tengo que darte un beso, morena Tengo que darte un beso en la boca Tengo que darte un beso en la boca Tengo que darte un beso, morena Es tanto lo que la quiero que al cielo le pido y rezo Que de mi morena linda yo sea el dueño de tus besos Tengo que darte un beso morena, tengo que darte un beso en la boca Tengo que darte un beso morena, tengo que darte un beso en la boca